Tres formas de dejar de insistir que harán que te busque más. Mucha gente me dice, Rizo, es que no me habla, es que no me extraña, es que no me necesita. Y no lo va a hacer si tú te sigues arrastrando detrás de él, si tú sigues necesitando, hablando desde tus vacíos, y de una u otra forma, como te lo he dicho antes, gusaneando. Por eso, hoy te voy a enseñar tres formas de dejar de rogar, de dejar de mendigar, que al aplicarlas vas a hacer que la otra persona te busque más, te piense, se dé cuenta de tu verdadero valor. Porque ahí está la clave. ¿Por qué es que alguien no nos responde los mensajes? Porque no eres tan importante. Lo siento, pero actualmente la realidad es que todos estamos pegados a un teléfono celular. Y si el muchacho no te responde buenos días, la realidad es que no quería dártelos. Ahora, si en una cita él te deja plantada, no quiso ir. Y no es que sea malo, es que no está viendo tu valor. Y ahorita lo vamos a descubrir. Bueno, que lo vea por fin. Número uno. Primera cosa que tienes que hacer para que te busque más y dejar de perder tu dignidad es... Escucha esta frase. No quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Y esta es la mera realidad. ¿Qué es lo más jodido? Que un muchacho te traiciona, que alguien te miente y tú lo perdonas al instante. O que vuelve cuando quiere, ¿eh? Porque parece... Parece como si fuera a su casa. O sea, si un día te manda un mensaje, salen genial, después te deja hablar tres semanas y vuelve a aparecer. Un día te manda un mensajito en la madrugada, hoy donde estás vamos a ver Netflix y el día siguiente ni un buenos días ni un que comiste. ¿Qué significa? Que el muchacho dice, ah, aquí la tengo fácil. Le hablo cuando quiero, le hablo cuando la necesito. Igual y siempre está. Por eso, lo primero que quiero que aprendas y te lo grabes, hasta tatúatelo si quieres, es... No quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. O sea, si tú no eres el platillo de segunda mesa, no eres el antojito de nadie. El antojito sería la palabra. ¿Qué es un antojito? Ay, traigo un antojito. Como que voy a ir aquí a Aloxo a comprarme algo, ¿no? Voy a ir aquí a la tiendita a comprarme algo. Pues ese muchacho puede que te esté viendo de la misma manera. El antojito. Ay, yo ando aburrido. Le voy a escribir. Ay, no me contestó la otra muchacha, voy a salir con ella. Suena horrible. Suena muy jodido. Porque eso es ser la segunda opción. Por eso, lo primero que tienes que hacer es ponerte en prioridad. Salirte de ese maldito hoyo de segunda opción. Dejar de perdonarle las cosas tan fáciles. Porque a mí me encanta, ¿eh? Hay que marcar una línea. Marcar una línea con otra persona y decirle, oye, a mí esas cosas no me van. Oye, a mí eso no me gusta. Y ojo, marcar líneas también de las cosas que sí te gustan. Por eso, si desde el inicio tú no dejas marcado las cosas que no vas a soportar o se hace, oye, me fue infiel, yo no lo voy a perdonar tan fácil. Yo no soporto esas cosas. Oye, me mintió una vez, ¿no? Que fue una mentirita chiquita. Que te dijo que estaba dormido y andaba con tus amigos. Para mí esas cosas no van. Y en cuanto lo hace la primera vez, se lo dices, oye, ¿me la vuelves a hacer? Y perdón, pero hasta aquí. Oye, a mí esas cosas no me gustan. Háblame con la verdad. No, es que pensé que te ibas a enojar. No me voy a enojar. Me voy a enojar más si me mientes que si me doy cuenta que estuviste en un lugar. ¿O para qué mentir? ¿Acaso ocultabas algo más? Peligroso, ¿no? Con cuidado. Número dos. Segunda cosa que tienes que empezar a aplicar para dejar de insistir y que te busque más es... No le tires indirectas. Sé directa. O se hace. La mayoría de las mujeres, ¿qué pasa? Y hombres también, ¿eh? Porque estos consejos son para los dos. Tanto para hombres como para mujeres. La mayoría de las personas, ¿qué hace? Te dejó de escribir. Ahí vas. A mandarle unas Biblias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuviste? Ay, vi que no contestaste, pero estabas en línea. Te mando un sticker. Jaja, vi esto y me gustó. Vi tal cosa y no sé qué. Y ni te pela. Por eso, no le tires indirectas. Sé directa. La segunda cosa que haces después de escribirle es indirectas. Te vas a tu Instagram, subes una foto de que no triste y vacía. No, aquí nadie me quiere. No, el amor no existe. No, ojalá te dieras cuenta de lo mucho que valgo. Está bien mandar indirectas, compartir frases, pero te voy a decir qué está mejor. Ser directa. El hombre, ¿qué piensa cuando tiras una indirecta? Si el muchacho sabe que te trae loca y que por X o por Y razón, pues tú lo estás buscando. Y mira una canción que le estás dedicando con pasión y fervor para que se dé cuenta y para que, ay, a ver si me manda un mensaje. Ay, güey, un truquillo. Pues, lo que va a terminar pasando es que él lo va a ver como de que, ay, pues, qué intensa. O lo va a ver como de que, ay, pues, indirectas, no puede ser. Llevamos una semana saliendo y ya empezó con eso. Es feo, es jodido, pero ser directa es lo mejor que te puedo aconsejar. O sea, la neta, casi nadie es directa en estos tiempos. Si tú lo eres, es muy atractivo. Y ser directa, ¿qué es? Oye, yo quiero esto. Oye, a mí me gusta esto. Oye, tal cosa no me pareció. Oye, esto, comunicación, ¿sabes? Nunca te guardas nada. Y esto lo menciono y es la segunda vez que lo digo porque es algo que veo muy recurrente actualmente en las relaciones. Y es que tengo amigos y no quiero balconar a nadie, Raúl. Pero, no, mentira, se llama, se llama Diego. Bueno, Diego, no quiero balconar a nadie. Pero lo que pasa muchas veces en relaciones es que la gente se guarda lo que siente, se guarda lo que piensa. No es que últimamente mi pareja hace eso y no me gusta. Y ya se lo dijiste, no, ¿y por qué no? Porque se va a enojar. No, es que una vez lo intenté y se reaccionó de tal manera. Si tú no tienes un canal abierto de comunicación con esa persona funcional, todo va a ir mal. Y si tú, al hablar con esa persona, o sea, si tú estás con tu pareja y le explicas de que, oye, mi amor, se sentí así, sentí tal cosa, la verdad, esto no me pareció tanto. Y la otra persona reacciona mal, ya empezaste. Uy, no, me están atacando. Y tú vas con todas las mejores intenciones. Cuidado. Porque también puede que estés con alguien que simplemente no sabe tener madurez emocional y escuchar y decir, igual estoy mal, igual hay algo que debo cambiar. Porque yo si estoy en relación, ¿qué es lo que más me importa? El bienestar de mi pareja, la libertad de mi pareja. Y si yo hago algo que inconscientemente o por no saber la estoy hiriendo y lastimando, baby, cuéntame, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo nos volvemos un equipo? Y la tercera cosa que tienes que aplicar, y este es un truquito un poquito sucio, pero te lo digo porque a veces hay que aplicarlo. Tercera cosa, no lo quiero decir porque sé que es muy sucio, pero bueno. Tercera cosa que tienes que aplicar para dejar de insistir y que te busque más es que te vea rodeada, acompañada. ¿Cómo funciona esto? Yo sé, pero aquí vamos a jugar con los celos y con el ego de la otra persona. Si un muchacho con el que estás saliendo, llevan todo bien, platicando un rato, de la nada lo sientes como que se pone más resego, o como que ya no te busca, o como que ya no te habla, y tú lo que quieres es llamar su atención, o sea, quiero que me vea, quiero que se dé cuenta, que te vea rodeada, acompañada, o sea, que no te vea sola. ¿Por qué? Cuando un muchacho te ve que estás rodeada, que estás con otros hombres, que estás en otras citas, que estás saliendo, que te estás disfrutando, se va a poner celoso. ¿Por qué? Porque va a decir, oye, le dejé de hablar y la veo increíble. Oye, tengo dos semanas sin contestar los mensajes y mira, está todo feliz. Tal vez yo le estaba quitando su brillo. O tal vez va a pensar, uy, llevo una semana sin verla y ya está saliendo de fiesta otra vez, pues no la veo tan triste. Igual ni me extraña. Y, ¿sabes qué va a pasar? Te va a volver a hablar. El manipulador emocional, el egocéntrico, el narcisista, bueno, en su mayoría también la gente, pues que no tiene estas facciones, por lo general cuando te vea con alguien más, te va a comenzar a valorar. O cuando te vea feliz sin él, sin esa persona, te va a comenzar a ver con más brillo, porque va a decir de que, uy, no, anda al cielo, vamos por ella. Ahora, lo que te quiero decir es, si alguien se va de tu vida fácil y después quiere volver fácil, no lo dejes. No lo dejes. Lo peor, lo peor que te puede pasar en estas situaciones es, dejas ir al muchacho, aplicas lo que te acabo de decir, él vuelve, buscándote, Ay, te extrañé, Ay, ¿cómo has estado? Oye, hay que volver a salir. Uy, me acordé de ti, me acordé tanto de ti. Y, si vuelves a caer como el inicio, como Gordon, directo al amor, muy probablemente vas a volver a caer otra vez en lo mismo. El muchacho va a decir, Ay, ya la tengo otra vez, la dejo ir. Por eso, el consejo que te puedo dar es, si alguien se va, lo que fácil se va, fácil no lo dejes volver. Que se lo gane. Y que realmente veas, que va a haber un cambio en esa persona. Porque para atención de ratos, y cariñito de ratos, que jodido. Familia, super beso, super abrazo. Les recuerdo, quiero hacer un anuncio. Acabamos de volver a habilitar nuestro grupo de Telegram. Y, les puse el link del grupo de Telegram, aquí en los comentarios de este video, completamente en vivo. Únete. La verdad, planea utilizarlo como, un diario, teníamos dos meses, tres meses sin utilizarlo tanto. En este grupo de Telegram, muy probablemente, lo cerremos, en unos, pues unos meses, la verdad. O sea, porque queremos que sea un grupo, más privado, que sea como, un diario. Y, voy a estar subiendo frases, todos los días. Voy a estar subiendo, si de la nada, veo un libro que me gusta, y que me encanta, y que creo que les puede dejar algo, lo voy a compartir. Si veo una película, una serie, y digo, esta canción me trajo tal sentimiento, te lo voy a compartir. Y, todo esto con el mero objetivo, de ayudarte, de dejarte algo bonito, y de trascender juntos, porque, creo que, mucha gente se guarda, las, mucha gente se guarda, esos momentos de autodescubrimiento, para uno mismo. Y yo quiero entregarte, eso que yo siento que a mí me aporta, para ver si también te aporta, para ver si, puedes dejar algo bonito, y tú, le dejes algo bonito, a alguien más. Es como una cadena de favores, increíble. Si yo te digo algo bonito, tú te sientes bonito, y luego le dices algo bonito, a alguien más, y el mundo es su mejor, lugar. Pero bueno, el grupo de Telegram, ya saben, aquí están los comentarios, super beso, super abrazo, y la foto de portada, que no se nos olvide. Así que, bueno, ahí ponemos una. De hecho, bueno, no lo debería mencionar, pero, estoy pensando, estoy buscando la manera, de crear un canal, más unido, entre tú y yo. Aún no sé cuál utilizar, aún lo estamos planeando, pero, o sea, tengo muchas ganas de conocerte, ¿sabes? De platicar, uno a uno. Me encantaría, pero, seguimos buscando el método, solo quería sacar esto. Quiero, quiero ayudar. Cuídense mucho, familia.